Evacuación de extranjeros y personal diplomático de Sudán Países como Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita y Turquía comenzaron a evacuar a sus ciudadanos en medio de intensos combates entre el ejército de Sudán y paramilitares que ya cumplen dos semanas. Los enfrentamientos tienen lugar esencialmente en Khartoum, la capital, y en la región de Darfur, en el oeste del país. Más de 420 personas murieron y 3.700 han sido heridas, según la Organización Mundial de la Salud. El sindicato de médicos alertó que los ataques ya destruyeron u obligaron a cerrar un 72% de los hospitales. La violencia ha desplazado a decenas de miles de personas hacia otras zonas de Sudán y a los vecinos Chad y Egipto. Decenas de vehículos de Naciones Unidas fueron vistos el domingo por AFP mientras salían de la capital hacia Puerto Sudán, a orillas del Mar Rojo, de donde el sábado ya habían partido 150 personas. El convoy fue recibido y provisto de toda la protección necesaria, desde Khartoum hasta que llegamos a Puerto Sudán. Agradecemos al jefe de las Fuerzas Armadas de Seguridad de Sudán y al jefe de la base naval. En Khartoum, con una población de 5 millones, el conflicto dejó a los civiles aterrorizados refugiados en sus casas. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que millones de personas más podrían sufrir hambre. Los tiroteos se intensifican en la capital y sus alrededores. Aviones de combate sobrevuelan la zona mientras van avanzando los blindados paramilitares. Abogados informaron de la liberación de presos en al menos una cárcel y de ataques contra otras dos prisiones, principalmente la de Cover, que alberga a todos los presos políticos, incluido el dictador de puesto Omar al-Bashir. El Papa Francisco pidió que ambos bandos en disputa retomen el diálogo ante la grave situación que vive el país.